Los Internacionales, Belgas, el Perú Me voy a buscarte mi amor Me cuentan que estás sufriendo por tu capricho Te fuiste por ese orgullo que tú tenías Sabías que yo te amaba con toda mi alma Regresa pronto a mi lado que yo te quiero Ya me voy, yo ya me voy, que no sé vivir sin ti Ya me voy, yo ya me voy, a buscarte mi amor Qué dolor que hay en mí, ya no puedo vivir así Qué dolor que hay en mí, ya no puedo vivir así Me cuentan que estás sufriendo por tu capricho Te fuiste por ese orgullo que tú tenías Sabías que yo te amaba con toda mi alma Regresa pronto a mi lado que yo te quiero Ya me voy, yo ya me voy, que no sé vivir sin ti Ya me voy, yo ya me voy, a buscarte mi amor Qué dolor que hay en mí, ya no puedo vivir así Qué dolor que hay en mí, ya no puedo vivir sin ti Qué dolor que hay en mí, ya no puedo vivir así Qué dolor que hay en mí, ya no puedo vivir sin ti Vengan 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 Gracias por ver el video.